Señor, aléjese, no tenemos lo que usted busca. Sí, señor, es que usted no entiende. A mí me dijeron que había un bikini. No tenemos bikinis. Me dijeron que había un bikini. ¿Para qué lo quiere? ¿Cómo que para qué? Tengo mucho que mostrar y con estos trapos no puedo mostrar todo lo que tengo. Digo, si tienes, muéstralo. ¿Por qué no? Entonces no hay bikini. No, no hay bikini. No puedo creer. Tiene que ir a buscar el bikini para otro lado. ¿Qué pasa? Ya estamos grabando. Ah, ya empecé. Perdón, perdón. Perdón, no, es que vine a comprar una armadura de guerrero porque soy fuerte, ¿no? Entonces necesito una armadura de... ¡Hola! ¿Cómo están, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Dragon Ball Xenoverse 2. Sí, lo escucharon bien. Nuevo episodio de Dragon Ball Xenoverse. Estamos continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior. Si no te acuerdas, pues te lo recuerdo. En el capítulo anterior terminamos con la vida de esa más fusionado de una vez por todas. Y el día de hoy vamos a continuar con una historia completamente distinta. Hemos pasado las dos expansiones anteriores. Una fue la de Champa, el torneo de Champa vs. Builds, que es este tal Spots. Y el otro fue el de Kulina, que es la historia de Black Goku. Esas historias ya están completadas, pero me acaban de avisar que ha aparecido una pequeña distorsión. No, amigos, esta no es una historia que ya conozcas. No, es una distorsión en el tiempo, en el espacio. Eso solamente quiere decir que Toki Toki City está en peligro. Ah, no, espérense. Ya no es Toki Toki, ya es, este... ¿Conton City? Sí, no, es Conton City. Ya se me olvidó. No, sí, ahora se llama Conton City. Bueno, la cosa es que ahora está esa esfera. Y aquí dice personalización de compañeros. Bienvenido, personalizamos a tu compañero. Yo tengo como compañero a Whis, que es este que está aquí. Y yo le puedo personalizar su atuendo. Tengo que venir para acá, desbloquearlo con 10 medallas TP, y luego cambiarle la ropa. Digo, si va a venir conmigo a ser equipo, tiene que estar un... No estoy seguro. Como que no le queda el color, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. El color como que no me simpatiza del todo. A ver, vamos a ponerlo así. Y vamos a ponerle este color de acá, algo más oscuro. Perfecto, me gusta. Me recuerda a mi antiguo Epsilon de... Sí, me recuerda a mi antiguo Epsilon de Dragon Ball Xenoverse 1. ¿Se acuerdan de él? No, tenía una ropa algo parecida. Bueno, no la ropa, pero sí los colores. Ahora tenemos que entrar aquí, porque es donde va a comenzar toda esta historia. Y ya no puedo esperar a conocer qué tiene que ver el tipo ese tal... Oye, Trunks, tú no sabes cómo está la historia esta. ¿No? ¿De veras? No me puedes dar un tip, un consejo, algo, amigo. Yo sé que eres amigo, aconsejame. ¿No? Pues qué mala onda, ¿eh? Qué mala onda. Entonces no me queda más que comenzar. No te olvides de dejar tu like en la parte de abajo. Dejar tu comentario si quieres que salga rápido el siguiente episodio de Dragon Ball Xenoverse 2. Deja tu like, que se vea ese apoyo, y pronto tendremos el siguiente episodio. ¿Qué pasa? ¿What? ¿What? No, no puede ser. No, no, no puede. ¿De migra? ¿Qué quieres? ¿Por qué te paras así, muchacho? ¿Qué estás haciendo aquí en el palacio de los Kaioshin, caray? ¿Supremo Kaiosama? ¿Qué estás haciendo? ¿Epsilon? ¿Tronks? No. ¿Qué está sucediendo aquí? Suprema Kaiosama del tiempo. ¿Querías vernos? ¿Qué? ¿La Suprema Kaiosama también? ¿Qué? ¿Tengo algo en la cara? ¿Quién más podría haberlos llamado? El dios demonio de Migra está hablando. Y pregunta quién más podría haberlos llamado. Toki Toki se perdió, y quiero que me ayuden a encontrarlo. O sea, ¿cómo? Ya no estoy entendiendo. Suprema Kaiosama del tiempo. Fuiste un poco dura con Toki Toki, ¿no crees? ¿Por qué le está diciendo Suprema Kaiosama del tiempo de Migra? No entiendo. La diligencia es buena ante una falta, pero hay algo malvado en ti. ¿Qué no se dan cuenta? ¿Están ciegos o qué? Qué terrible lo que dices. Te ruego, dime dónde estaría ese algo malvado. Pues para empezar esa risa, te ríes como un psicópata, oye. Oh, qué diablos. Probemos llamando a Toki Toki. ¡Oye! ¡Toki Toki! ¡Vete! ¡Toki Toki! ¡Toki Toki! Me gusta, me gusta la voz. ¡Toki Toki Kentoki! ¿Dónde estás Toki Toki Kentoki? Ahí está, mira. Todo el salón del tiempo se llenó de la aura maligna de Migra. ¿Qué nadie se da cuenta? ¿Están ciegos o qué? ¿Por qué no se dan cuenta que es de Migra? ¿Por qué le dicen Suprema Kaiosama? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas! ¡Me encanta! ¡No! 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 Solamente confundido me tienen con esta historia, ¿eh? Apenas empezó la historia y ya me explotó el cerebro de la confusión. ¿Por qué ese aspecto extraño? ¿Te sientes bien? Tu color ha cambiado un poco. Estaba soñando. Escuchen, no es algo para reírse. Es una verdadera emergencia, así que presten atención. Perdóneme, Suprema Kayosama, es que vi cosas raras. Perdóneme, creo que me echó un churro de marihuana antes de venir o algo así. Las grietas temporales... Estoy hablando como el viejo. Las grietas temporales cuatro... Las grietas temporales cuatro nuevas han aparecido en Ciudad Conton. Y los patrulleros del tiempo que fueron a investigarlas están siendo afectados por una energía maligna. Bueno, eso tenía que haberlo leído con voz de viejito, ¿no? Pues con una energía maligna. Se apoderó de ellos, no cabe duda. Provocando que arrasen indiscriminadamente. Ok. Mira, nosotros dos las estamos conteniendo, pero eso significa que no podemos investigar las grietas. Allí es donde entrarás tú. Queremos que investigues y debilites las grietas. Dado a que ya corregiste varios cambios en la historia, no te verás fácilmente afectado por las grietas temporales, chamaco. Creo que estarás perfectamente bien. ¿No es un poco peligroso enviar a un solo patrullero del tiempo, Suprema Kayosama? Para empezar, es un poco probable que esta grieta se haya generado sola. Y hubo muchos cambios en la historia, por más que Towa y Mira ya no estén. Creo que deberíamos asumir que hay alguien moviendo los hilos detrás de la escena. Oh, créeme, eso fue lo primero que me pasó por la mente. Investigando estos eventos descubrí que las grietas están comenzando a afectar a los residentes de Ciudad Conton también. Pero alguien de otra línea temporal no se debería ver afectado. O sea, yo, porque a mí me trajeron de otro espacio-tiempo. Bien, muéstrame lo que puedes hacer. Y ya sí me va a mandar nada más a la batalla. ¡Viejito, ayúdeme! ¡Oh, qué pasa! ¡Oh, Maestro Whis! ¿Cómo le dice que le va? Viene en son de paz, ¿verdad, Maestro? ¡Ah, qué bueno! Entonces me voy a ir con mi Maestro Whis. Espero que no les moleste. Y para asegurarme de que no haya ningún tipo de problema, llamé a tu Maestro para que te ayude. ¿Estás segura? ¿Y si cambiamos la historia todavía más? No te preocupes, no pasará. Las grietas existen en su propio espacio temporal, separando de nuestra historia presente. Separado de nuestra historia presente. Está bien, tienes razón. No deberíamos suponer un problema. Bien, vamos. Ok, Suprema Kiyosama. Yo me encargo. Muéstrame lo que has aprendido entrenando y te ayudaré un poco. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Epsilon Game X! Te mostraré dónde está la primera grieta temporal. Ok. No sé si pueda soportar demasiado la risa de mi Maestro Suprema Kiyosama, pero... Pero está bien. Es que su risa me desespera un poquito. O sea, a ver... Pero está bien, digo... Llevar a Whis conmigo es una grandísima ayuda. Aquí la tienes. Desafortunadamente no sabremos qué tipo de historia te espera hasta que entres en la grieta. El anciano y yo te ayudaremos desde el nido del tiempo. Que tengas suerte. Ok, Suprema Kiyosama. Espero que sí me ayuden, ¿eh? No quiero pérdidas. Aparte soy nivel 91. Digo, ya debería ser nivel 99. Pero no. Yo me tomé mis vacaciones desde la última historia y no he entrenado mucho que digamos. Así que por eso está el Maestro Whis. Para echarme un poquito la mano. Esta es la grieta temporal hacia la que irás. Esta es la grieta temporal. Esta es la grieta temporal hacia la que irás. La Suprema Kiyosama del Tiempo la trajo aquí desde Ciudad Konton. Parece que esta grieta temporal afecta a los corazones y mentes de la gente de Ciudad Konton. Peligroso, ¿verdad? Como sea, solo personas específicas pueden entrar aquí. No deberías tener problemas. Apresúrate y ve. Vas a la grieta temporal. ¿No es verdad? Este, sí, sí, sí voy. Sí voy. Creo que ya estoy listo. La verdad no me acuerdo si tengo las técnicas que debería tener, pero espero que sí. Ah, bueno, ahora ve con tu instructor y dalo todo. Ok. Lo bueno es que usted va a estar echándome porras, ¿verdad, anciano? Y con Whis de mi lado, híjole, lo único malo. Tal vez debí cambiarle las habilidades a Whis porque sus ataques definitivos no es como que me sirvan demasiado. Aunque Whis tiene una forma muy buena de pelear. La técnica que tiene con la que le rompe la guardia a los enemigos me podría ser muy útil en cierto momento. Si veo que no me sirven, creo que más adelante puedo cambiar sus técnicas. ¡Qué curioso! ¿Qué tipo de mundo es este? Está completamente vacío. ¿Qué está pasando? Whis, creo que este espacio parece la cámara hiperbólica del tiempo. Cuidado, este lugar está lleno del poder de un dios. No podrás moverte a menos que puedas controlar tu energía. Ay, Whis, como si nada, yo soy el que estoy bien cansado. Ah, ya, ya me recuperé. ¡Qué impresionante! ¿Sabes dónde estamos? Aquí es donde Goku y Vegeta entrenaron para Super Saiyajin Blue. ¿Ah, sí? ¿Eso quiere decir que tal vez podría convertirme en un dios epsiliano? ¡Oh! ¿Qué pasa ahí? ¡Ah, caramba! ¡Oh, sí! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? ¿Es que no sé si dice que es así que es este tema en un dios epsiliano? No puedo ir, Vegeta-san. También está en el corazón. O sea, ¿cómo? ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién es ese? ¿Eh? Mis ojos. ¿Mis ojos me mienten o ustedes son patrulleros del tiempo? Sí, sí soy. Bueno, bueno, lograron llegar hasta aquí. Supongo que tendré que encontrar un nuevo lugar para experimentar. No conocemos la verdadera forma de esta criatura, pero apuesto a que está detrás de la aparición de las grietas. Tienes que derrotarlo. Derrótalo en batalla para conseguir la historia completa. Ándale, entonces ya se van a empezar los guamazos. Nada más tú y yo, mono. Uno contra uno. Bien, bien, tendré que... Antes de que se vuelvan locos, al menos dejen que me presente. Aunque sea dénme chance, ¿no? De decir quién soy. Antes de que me empiecen a golpear, caray. No te preocupes, mono. Yo solo sigo órdenes. Otra falla temporal. Derrota a los enemigos. Ya empezó la batalla, ¿sí? ¿Alabraba? A ver, a ver, a ver. Hace mucho que no jugamos Dragon Ball Xenoverse. Bueno, yo. Hace mucho que no juego Dragon Ball Xenoverse. Ah, pero luego, luego el maestro Whis llegó para tanquear la situación, ¿no? Luego, luego... ¿A dónde vas, mono? Todavía me acuerdo, caray. Todavía me acuerdo. No puedes aplicármela tan fácil y tan sencillo. Eso, maestro. Les digo que el maestro Whis iba a ser bastante útil en este punto. A ver, yo tengo ahorita... Ya. Ya, ya, ya. Basta de esto. Basta. Ah, caray. Me electrocutó la cochinada esa. Oh, oh. Qué bueno que me acordé lo que hace su poder, ¿eh? Qué bueno que lo probé antes de pelear contra él, porque si no... ¡Vamos! ¡Sí! ¡Te lo comes todo! Ay, no manches, ya me trolearon. Ya no pude... Ya no pude bajarle nada. Ya solo tengo que esperar a que termine la conversación, ¿no? Yo no creí esta grieta temporal ni le hice nada a sus patrulleros del tiempo, dice el tal Fu. ¿Qué? Ok, la Suprema Kayosama lo estaba interrogando y él dijo que... Que no es su culpa, según él. Yo le creo, tiene voz de buena persona. ¡Basta! ¿Qué quieres decir? Quiero decir que puedo ayudarlos con esa grieta y la gente que enviaron para investigarla. Y por supuesto, lo único que tienen que hacer es ayudarme. ¿Ayudarte? ¿Cómo? ¡Oye! ¡Oye, insecto! ¿Por qué no nos ayudas explicando quién diablos eres? ¿Quién diablos es quién? ¿Nosotros? ¿Primero interrumpes nuestro entrenamiento y ahora quieres pelear? ¿Entonces piensas que puedes enfrentarte a Whis en una pelea? Debes ser muy fuerte. ¿Por qué le dice Whis a él? Traje a esta gente para que los ayude con su entrenamiento. Yo no entiendo nada, estoy demasiado confundido. ¡Oh, eso es todo! Bueno, ¿por qué no lo mencionaste antes? Anseé mucho una pelea todo este tiempo. Dejemos de perder el tiempo, insectos, y comencemos a pelear. Ahora voy a pelear contra Goku y Vegeta. Obviamente, solo me gustaría que todos estemos en la misma página. Bueno. Creo que sí, ¿eh? Voy a pelear contra Goku y Vegeta en este punto. Está muy raro. Siento como si el tipo este tuviera la habilidad de hacerse pasar por otras personas. Aunque me pareció muy raro que estuviera Demigra en el comienzo. ¿Se acuerdan, no? Estaba Demigra. Y Demigra... Hijo. Estaba Demigra y Demigra... A Demigra le llamaban Suprema Kayosama. Y a este tipo le están llamando... Whis. Es como si ellos no pudieran ver quiénes son realmente. O... O sí los ven, pero piensan que son otra persona. Sí, esto está raro, ¿eh? No me spoileen, por favor, en los comentarios. No me gustaría que me spoilearan. Quiero ir avanzando en la historia. Y saber qué onda con todo... ¡Oh, Vegeta! Chihuahuas, ahí vienes. Ahí viene Vegeta. ¿Quieres una probadita, Vegeta? ¿Quieres una probadita, no, Vegeta? Sóbese la cola. A ver. Primero empieza a dar lata. Y luego se pone... ¡The Lady! Pues no, Vegeta. No, te lo vas a tragar todo. Y ahora me voy a enojar. Me voy a transformar en Golden. Y te voy a enseñar por qué no debiste haberme pegado en primer lugar, ¿eh? Te lo voy a mostrar. Te voy a mostrar por qué no debiste haberme pegado en primer lugar. A ver. Poco a poco. ¡No! ¡Oh, sí me lo atinó! Sí me lo atinó. Ese no me lo atinas, ¿eh? ¡Ándele! ¡Ándele por inteligente! Ya, este ya se acabó, ¿eh? Ya debería haberse terminado. Aunque por lo que veo, Goku... Todavía tiene bastante vida. Creo que le tengo que bajar vida a Goku. ¡Goku! ¡No empieces con tu vida vida! ¡Mira! ¡Mira! ¡Me digo Vegeta! ¡No te estoy... ¡Vegeta! ¡No empieces a dar lata, chico! ¡Con estos monos! ¡Tenían que ser changos primitivos, caray! ¡Ahí vas! ¡Ahí vas! ¡Se están enojando! ¡Se están enojando los dos! ¡Ah, caray! ¡Ese no es el Super Saiyan Blue! ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¡Ese no es el Super Saiyan Blue! ¡Este poder es increíble! ¡Dice Goku! ¡Pues sí! La verdad sí es increíble, pero... ¡Pero se equivocaron! ¡Se equivocaron! ¡Por qué ese no era, chavos! ¡Se tenían que haber hecho azulitos! ¡Bueno! Estamos en otro universo, se supone ¿Qué los dos vienen por mí, caray? ¿Por qué los dos quieren venir por mí a fuerzas? A ver, a ver, a ver, a ver Tengo que ponerme serio ya en esta situación Porque... Ellos están peleando en serio Me tienen demasiado confundido En serio, exageradamente confundido Y Whis, que no me ayuda Bueno, de hecho sí, eh Se está entreteniendo a Vegeta No, 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 no ¡Ay! ¡Golpe del dragón! ¡No me dio! ¡Ja, ja! ¡No me la hago chingos! Pero de todos modos ya me... Ya me la partió A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Whis, 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 por favor Por favor, Whis Necesito que me ayudes Y detengas a Vegeta lo más que se pueda Mientras yo me encargo de Goku Necesito acabar ya con esto Porque si Goku se... Se pone serio La situación se me podría complicar más De lo normal ¡Ahí estás, Goku! ¡Caíste justo en mis garras! ¡Caíste justo en mis garras! ¡Eso! ¡Ándele! ¡Bien bloqueado, Epsilon! ¡Gracias, Epsilon! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Goku Soy nivel 21 Yo sé que no te intimidas por mi nivel 21 Digo, 21 Nivel 91 Sé que eso no te intimida nada Tú debes ser como nivel... 99 o algo así Pero... Es todo lo que puedo dar de momento Sí, guavos Ahí estás Ya mueres, ¿eh? Ya con esto se murió Adiós, Goku Mi maestro No puedo creer que le estén ganando a mi maestro Con un Bill Super Saiyan En fase 4 Eso sí que no lo puedo creer A ver Ya, Vegeta Ándate, estás quieto Caray Yo vine a ayudar Y terminé siendo el golpeado Ahora resulta A ver, a ver, a ver Mira, adivina purificación Si me encargo de esto ¿Se lo atiné? No, se cubrió Qué loco se cubrió Bueno Bueno, pero poco a poco Poco a poco Ahí vas ¿Se lo atinó? Si se lo atinó ya está muerto Está súper muerto Ya sabía yo Si se lo atinaba sabía que iba a estar Putrificado en ese momento ¿Putrificado? No Putrificado no es Es petrificado Putrefacto es lo que quise decir Super Saiyan 4 Eso sí que fue divertido, ¿verdad? Esa transformación Fue increíble ¿Por qué presiento que no me volverá a salir? Bueno, es que hubo algo de interferencia exterior Pero ya podrás hacerlo por tu cuenta con el tiempo ¿Lo dices en serio? Parece que es imposible engañar a algunas personas ¿Ya estás preparado para nuestro próximo invitado especial? ¿Vaya? ¿Qué pasó? ¿Champa y vados? ¿Quiénes son estos novatos? ¿Están entrenando a estudiantes nuevos? ¡Hola! ¡Saludos! ¡Miren eso! ¡Ese sujeto es una versión gorda del señor Beers! ¿Quién es? Cuida tu lengua, por favor Estás en presencia del señor Champa El dios de la destrucción del universo 6 Soy la hermana mayor de Whis ¡Vados! Ah, ok ¡Eres tan ocortuno como siempre! Estaba muy ocupado durmiendo la siesta ¡Ja, ja, ja! ¡Bills! ¿Estás listo para que te dé una paliza? ¡Oy! Pero, pero ¿Así que el gordito también es muy fuerte? ¿Qué no lo parece? ¡Ja, ja, ja! ¡Cállate, vados! ¡No me estés haciendo bullying, eh! Te voy a reportar a la semarnata, vas a ver Soy más formidable que la mayoría Muy diferente de mi hermano menor Que malgasta sus días entrenando a los mortales Déjame mencionar que estuve bajo tu tutela hace un milenio ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Adelante! Muéstrame todo lo que has mejorado Ah, no, ella no habla así El que habla así es Whis ¡Con gusto! ¡Ah, y ahora voy a pelear con trabados! Creo que es justo darte ventaja Tú sea amable y ayuda a Whis ¡El universo 6 alberga unas personalidades magn... ¡Magnánimas! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ja, ja! ¡Qué risueños son, no! Se les nota que son... Que son hermanos Ahora tengo que pelear con trabados Sí, tengo que pelear con trabados Y nada más, de hecho Con trabados y solo con trabados Y dense cuenta Dense cuenta de lo más importante Que no me están recuperando mi salud Con la vida que me quedé hace un momento Es con la... Es con la que me dejan pelear Y a Whis también La vida con la que nos quedamos después de la pelea contra Fu Después de la pelea contra Vegeta y contra Goku Es así como tengo que continuar Pero nada que no se arregle con unos buenos combazos ¿Verdad que sí, Epsilon? Tú échale Tú échale Y enséñale a esa vados ¿Quién es Epsilon? ¿Quién es Epsilon? ¡Biena! ¡Hombre, pobre chica! ¡Híjole, ya la regué! Me va a romper la resistencia Si no... ¡Ah, caray! ¡Buenísima, Whis! ¡Buenísima, Whis! El Whis también se aventó el ataque definitivo ¡Qué bárbaro, eh! Ese es mi maestro Ese es mi maestro, señorita vados Ese es mi maestro Que yo contraté Está apagado Lo tengo rentado por una semana Ese maestro Rentado por una semana ¡Híjole! Se lo esquivó Y me va a pegar ¡Claro! A los dos, de hecho A los dos no sonó ¡Ya! ¡Está quieta, mona! Ya me bajó Ya me queda menos de una barra de vida ¿De verdad? Bueno, entonces vamos a tener que subir el nivel de esto Si logro romperle la resistencia Le voy a bajar un pedazo Un semejante pedazo de vida Que no... ¡Híjole, no! No se pudo No se pudo, señorita vados ¡Eso, Whis! Yo sé que el barrio me respalda con el señor Whis ¡Híjole, no hagas eso, Whis! ¡Me la estás moviendo, caray! Si me la mueves, ¿cómo? Le voy a atinar el ataque definitivo Dime Si me la mueves, ¿cómo? Ahí vas ¡Eso! Completé el combo Y aún con todo y eso Por favor, no choques con la bolita Bien Por favor, no choques con la bolita Bien ¡Atiénale! De regreso, de regreso, de regreso ¡Oh! Sí le atiné ¡Qué bárbaro! La super bomba de energía Por eso es bueno equipársela Ya se va a morir Ya se va a morir, señorita vados Perdónenme usted No es nada personal Pero usted quiso pelear Sí Si se mete con el toro Le tocan los cuernos Ya lo sabe Así es este negocio ¡Ganamos, Whis! ¡Una victoria! ¡Una victoria para nosotros! Y ahora sí ya se terminó la misión Ya por fin se terminó la misión Rango Z la sacamos 18 mil de experiencia Que se convierten en 37 No es gran cosa Fueron tres peleas consecutivas Las que tuvimos prácticamente Uf Bueno Fue complicado Fue complicado eh Fue complicadón por el hecho De que no te regresan Tu salud Pero Nada más De haber sabido Que no me regresaban Mi salud Me hubiera puesto serio Desde el principio Ahora ¿Por qué el tipo ese Saca la katana Cada vez que Que Va a una parte de la historia? ¿Ven? La grieta desapareció Sí Es porque yo Absorbí un poco de energía De nada La gente con el cerebro lavado Debería volver a la normalidad Ahora también Mmm Oh Qué divertido No puedo creer Que le hayas ganado Así a Goku Y a Vegeta En Super Saiyajin 4 Me impresionan Chico Quiero descubrir Todo lo que hay que saber De ti Es demasiado Oye Sé que nos acabamos De conocer Y que Puede sonar extraño Pero ¿Me das un poco De tu sangre? Un poquito Una gotita Así Chiquitita ¿Qué? No Estás drogado ¿Qué te pasa? No Qué pena Oh Mira La hora Mira la hora Que es Me tengo que ir ¿Quieres venir conmigo? No quiero que Te sientas obligado Solo quiero hacerte Algunas preguntas Oye ¿Qué pasa? Bueno Estoy seguro Que nos veremos pronto Hasta entonces ¿Quién era ese? Ah no Se fue ¿Pero quién era? ¿Me explicas señora? Señora anciana Ah Ah Maldición No me dejes atrás Entonces ¿Puede absorber energía De cualquier cambio Que realiza En la historia? Increíble Es imposible Yo no creo Que pueda Realizar cambios En la historia Por sí solo Simplemente No puede ser Estoy de acuerdo Si eso fuera Cierto todo Todo lo que ocurre En una grieta No tiene efecto En la historia Adecuada Pero aún así Recuerda que todos Vimos Cómo logró Resolver la anomalía Es un misterio total Ninguno de nosotros Sabe Quién es Fu Ni qué es lo que quiere Tres grietas Aún nos quedan Tres grietas temporales Por abordar Y Luego descubrir Quién está detrás De todo esto Estoy de acuerdo Parece que Fu Tenía razón Cuando dijo Que otras personas Deben Ser responsables Debe ser responsable De estas grietas Déjanos saber Cuando puedas Resolver el resto De las grietas Así ten cuidado Con Fu Ok señora Yo me cuido No se preocupe Oígame Si me defendí De Vados De Goku De Vegeta En Super Saiyajin 4 No de hecho No fueron tres peleas Fueron cuatro Ojo La pelea contra Fu Esa estuvo facilísima La pelea contra Goku Y Vegeta En Super Saiyajin La pelea contra Goku Y Vegeta En Super Saiyajin 4 Y la pelea contra Vados En realidad fueron más peleas Wow Y todo Bueno Salimos vivos de esa Y eso creo que es ventaja ¿No? Versión 1.09.00 Historia adicional Elige entre varios Super Guerreros Para que te acompañen A una nueva misión Para lidiar con cambios En la historia Hay dos tipos de rutas Que puedes recorrer Las Las ramificadas Donde la historia Cambia drásticamente Según a quien elijas Como compañero Y las alternativas Donde ocurren Solo cambios menores En diálogos Y eventos Debería Deberás Deberás Haber Completado Una prueba De iniciación ¿Ok? Para ciertas historias Podrá Tendrás la opción De investigar Las grietas Y evitar cambios En la historia O hablar con Fu Y cambiarla Tus acciones Determinarán Los eventos Venideros Por lo que tienes El poder de definir La historia Eso es muy interesante Eso quiere decir Que esta no es Una historia lineal La historia Puede cambiar Según a quien Me lleve De compañero Creo yo Que llevarme a Whis Sería algo Demasiado común Y si cambio De maestro Y me pongo Al maestro Que nadie Agarraría Tal vez Con eso Podría cambiar Bastante La historia ¿No? A ver Lo vamos a intentar Lo vamos a intentar A ver Que es lo que sucede Amigos Hasta aquí Vamos a dejar Este primer Bueno Si Este primer episodio Del DLC 6 Pero ya de la serie Ya vamos creo que En el episodio número 20 No estoy seguro Así que Muchas gracias Por haberme acompañado En un episodio más Ya saben que su like Es muy importante Para que continúe la serie Dejen esos likes Que se vea ese apoyo masivo Para que subamos rápido El capítulo siguiente Y podamos proseguir Con esta historia Dejen sus comentarios Síganme en las redes sociales Y si no te has suscrito Suscríbete Para que no te pierdas Los mejores gameplays Todos los días Yo me despido Y nos vemos La próxima ¡Ciao! Ay mira Esas frutitas Del árbol Yo a mi Tengo hambre Y si me robo una ¿Se enojarán? Se enojarán Si me robo una Si se enojarán Se enojarán No sé A ver ¿A quién me pondré De maestro? Piensa 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 Epsilon ¿A quién te pondrás De maestro? ¡Ciao!